Desde temprano encabezando operativos para apresar a algunos delincuentes que tienen larga data de actos delictivos cometidos, entre ellos tráfico de droga, sicariato, asesinato. Bueno, ¿qué es lo que se sabe de esto, Chivata? Hasta ahora se sabe que hay varios allanamientos ya en edificaciones, en lugares, en negocios, en varios puntos de Santiago. Oye, el Caimito, ¿qué será? Porque, oye, el Caimito, me dice un pana que no las han dormido desde las 6. Oye, el Caimito, ciruelitos, hoyos de Baitola. ¿Hoyos de Baitola también? Sí, está, 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 está totalmente militarizado. O sea, tiene que haber. Mira, me dicen que es Secara, Secara también. Martín reporta que está militarizado. Por la 27 cerca del elevado, por Villaholga también. La Secara es la calle Generoso Día que conecta, entonces, desde la esquina de Padre Las Casas y Estrellas Adela, ahí comienza, atraviesa la Cayena y termina en el Hoyo de Baitola, en Sánchez Bolívar. Exactamente. En la calle, el Camino del Ejido, en Sánchez Bolívar, ahí conecta la Generoso Día. Entonces, ahí Secara, esa zona está militarizada también. Y el Palacio de Ustis es repleto, me dice que agentes de la DEA y el Interpol y... La BNSD, por supuesto. La BNSD, claro, que es de nuestro país. Y dicen que ya hay dos personas agarradas en espera de identificación con vínculo a esto. Dicen. De la DEA y el Interpol. Vamos a ver, vamos a ver, qué sabe nuestra audiencia. Jelon, buenos días. Buen día a todos. ¿Cómo estás? Hermano, bien, ¿qué ha sabido estos guardias tirados temprano? Oye, eso no hay nada. Ayer en la noche era lo grande. Ajá. Y no obstante eso, fui presente de un chamaquito ahí, porque los que pagamos somos los novatos, pero lo grande no... Ellos saben dónde están, pero no le quedan atrás. Pero... Debuto todo. ¿De dónde eres? ¿De dónde fue lo grande ayer? Ahí en el monumento, oye, un chamaquito que se ve que era de mal, se la pusieron difícil. Ah, bueno, ah, bueno, eh... No, pero eso... Ya, ya, eso es... Un caso aislado. Aparte del operativo, estamos hablando de... En Sancho, en el Budez... En el Budez también. Están tirados también, están sobrevolando los helicópteros, en varios lugares están sobrevolando los helicópteros, y en los barrios calientes de esa zona también. ¿Será que quieren hacer una oración continua sin puntos? En Santiago, digo yo, porque... Bueno. Se tiran a resolver todo. Buenos días. Buen día, muchachones. Hola. Bien, cuenta. Yo estoy viendo ahora a este muchacho, a Hamilton, el de La Vega. La cárcel de La Vega la tienen... Yo creo que por cada preso le tienen un militar y dos helicópteros sobrevolando también. ¿Tú estás viendo a Wii U Wii U? Sí, es loco, pero a esos le tienen guardia, policía, fiscales, DNCD, todo el mundo. Parece que el lío es grande. Bueno, lo que se dice es que la cárcel de La Vega es una, como ahí funciona, un centro de operación. Sí, y recuerde que supuestamente las amenazas que ha recibido la procuradora también es como por el tema de unos presos que hay aquí en el país. Cuidado. Entonces, por ahí va la situación. Aparentemente, digo yo, porque ella dijo que iban a actuar en estos días. Claro. ¿Cuál es tu miedo, Chivato? ¿Cómo, cuidado? ¿Por qué es el que está hablando? No, y eso es de dominio público. Eso lo dijo Tolentino hace la semana pasada. Bueno, sexy, no sé si quiere que usted quiere que lo... Yo no quiero. No, hoy, pues. No, no, buenos días. Y tú dices que no eres guapo. Buenos días. Hola, cuéntanos. Dime. Según lo que usted ha escuchado sobre lo que está pasando, según lo que está sonando, digo, ¿unca es la jota? ¿Eso es lo que está sonando? Entonces, según Tolentino, eso fue lo que tiraron en la noticia, dije que el tipo está caliente, que está controlando la calle, se campeonazó la procuradoría y ya tú sabes. Bien, o sea, que eso es el dominio público. Buenos días. Buenos días. Hola. Oye, hermano. Yo digo que esos deberían de estar aquí en Moja también, buscándolo. Porque hay unos cuantos de ellos que están de aquí en Moja. Sí, pero esos son sicarritos, hermano. No, pecaíte no. Ahí no hay cabecilla. No hay un pecaíte, no. Hay un cabecilla en España y uno aquí. La mayoría de cárcel era el pecaí. Sí, pero por eso es rebus. ¿Y cuáles son, Chivá? Por eso es rebus, porque tenían un peaje en la cárcel, supuestamente, que se buscaban hasta 20 millones de pesos. Entonces, cuando removían algunos de esas cárceles para otros y los pusieron juntos, ahí fue que hacemos rebus, porque nos están quitando la cojoca. Sus intereses. Exactamente. Tocan sus intereses. Hay ese señor, del que supuestamente hablan, tiene controladas las cárceles del país, donde reúne alrededor de 20 millones de pesos semanales. Entonces, el director general de prisiones y también el sistema carcelario son cómplices, entonces, de esa gente. Es fallido, claro, porque... Son cómplices que le permiten que un preso controle la casa. Eso yo nunca lo he entendido. Yo nunca he entendido eso. ¿Cómo se llama el director? La corrupción que hay dentro de la casa, es el peor que la que está afuera. Ay, mi madre, ay, mi madre. Hay presos que no quieren salir porque son millonarios ahí adentro. Más de 20 allanamientos y establecimientos comerciales entre Santiago, Ensecara, Los Cajuelos y El Caimito, así como por Gurabo, en Villaholga también. Y dicen que hay operativos y allanamientos en La Vega también. Acá de la DNCD, Policía Nacional, agentes de la DEI y del Interpol también. Así que lo último que se sabe de esto es que también hay unas torres de la Trinitaria que son propiedad de un fuerte capo de Santiago de los Caballeros que está también cercada militarmente. ¿Dónde está? La Trinitaria. Así que eso es por ahora lo último de los allanamientos. Hay que esperar que terminen los reportes, que termine la operación. Aún sobrevuelan los helicópios. Me dicen que en la agencia donde está tirado, que está el allanamiento tirado, es Ambiorix Autoimport. Ahí, después de la Fabril. Está después de la Fabril y antes de la William Autoimport. Ambiorix Autoimport es la agencia, según nos reportan por aquí, que están allanando en la mañana de hoy también, a propósito. Y así va el asunto, mi hermano. Así va el asunto. Yo vi varios guardias allanando la fritura de las siete. ¿De las siete qué? Comiendo fritura temprano. Ah, es un allanamiento que ellos hacen ahí. Bueno, pues, ese es el movimiento. Es un peje gordo que andan detrás de él. Ay. Entonces, hay uno de un socio que está por el país. Pero es súper gordo. Si tiene apartamentos en la Trinitaria, que son carísimos. Y tiene comercio en Villa Olga. Ay. En Villa Olga también. Sí, en Gurabo, en La Vega. El diablo. Pero entonces, una red. Tiene que ser una red. Y ahí, entonces, están los... ¿Cómo es? Como cuando yo te lavo los cuatro a ti, ¿cómo es? Testaferro. Exactamente. Mi hermano, el testaferro. Entonces, vamos a esperar, entonces, que la policía de los datos correspondientes sobre esto. Pero dicen, sí, que es un peje gordo que andan detrás de él. Y, pero, ¿ustedes nunca me han visto eso de que el helicóptero sobrevolando detrás de alguien? Bueno, si está la DEA y la Interpol también participando, es que el peje es una ballena azul. Sí. Gordota y grandota. Digo yo, ¿o será que van a apresar tanta gente que necesitan eso? Porque andan militares, andan policías, andan de la DNCD en el mismo operativo. Ahora mismo, ¿qué? ¿Me viene por aquí ahora mismo? Ok. ¡Buen! Están hablando. Estoy asustado yo. Estoy asustado. ¿Por qué? ¿Qué tú hiciste? No, tú sabes que uno siempre tiene muchos amigos. ¿Y qué pasó con eso? No, que estoy asustado. Ahorita se tiran en mi casa y tú ves. ¿Qué tú tienes en tu casa que te pueden llevar? No sé. Si te allanan, ¿qué te encuentran? Bueno, a mí me pueden encontrar, tú ves, los ciploc. Ajá. Esa pundita. La ciploc, sí. Esa yo la tengo para guardar, guardar vegetales. Ajá, eso es para eso, la nevera. Exacto. Entonces hay gente que le da un uso mal. Según la información, voy a buscar los cosas aquí, espérate, lo tenía a mano y se me cerró en el Instagram. Perdónenme. Dicen por aquí que han llevado al menos 11 personas detenidas. Dice aquí una información, 11 personas detenidas por los allanamientos ocurridos aquí en Santiago de los Caballeros y en La Vega hubo un allanamiento que fue fallido porque fue en un lugar equivocado, se llama Radiadores y Belice, que se le tiraron esta mañana en ese Che Bolívar allanándolo y se trató de un error, entonces el dueño se le va a hablar y dijo que no, que fue que confundieron el nombre, que buscan bien, un video vivo con la presión y todo eso. Pero te digo la verdad, ese Radiadores y Belice tiene desde que yo estaba niño ahí en el Sánchez, Bolívar. El señor le dice en Polo, dice aquí Guillermo Peralta es el propietario de Radiadores y Belice, dice que se le tiraron en su negocio esta mañana, se trató de un error por parte de las autoridades que confundieron el nombre que tiene su establecimiento con otra cosa que está. Payola, Payola para Radiadores y Belice gratis. No, gratis. Ese hombre no es. ¿Qué quieres a Payola? No, no, pero ya ahora va a sonar, porque yo no me acordaba de ello. Se desacredita después. Me acordaba de Radiadores y Belice. Entonces. Pero siempre Ariante llega a la Inver, donde estaba Fitor Súper Friante ahí, frente a frente ahí está Radiadores y Belice. Desde que yo estaba muchacho, mejor de yo, eso es viejísimo. Entonces continúa el movimiento, continúa el movimiento Santiago. Así que ya va los allanamientos hacia los efectivos con apresamientos, negocios cerrados, cerco policiales también, detenidos en el Palacio de Justicia, en Santiago de los Caballeros. Ay, pero Dios mío, ¿por qué tu señor se ve serio? ¿Está detenido? ¿Quién? 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 Un señor que están llevando ahí según el video. Que se ve serio. Junto con su hijo. ¿Qué pasa? Ajá, un señor que se ve tapándose la cara en la camioneta ahí. Así que ya empezaron los presos. Empezaron los presos en Santiago. Duerman con ropa, que esto va a seguir. ¿Qué tú me recomiendas, Gordic? A la gente que se quede tranquilo en su casa hoy. No, no, no. No ande remedio. No, normal. Es que aquí nada debe nada. Es que si usted no anda ilegal, ni el lavador de una gente, tranquilo, siga su vida. No es como usted. ¿Qué pasa, Soto? Te pongo un problema en la calle, güey. No, no, no. Nada de eso. Nada de eso. Usted tiene que seguir normal. ¿Qué, güey? Porque el que hizo su vaina fue el que tiene que dormir con ropa y está huyendo. Dicen que hay dos capos en guerra. Dos capos en guerra peleándose los puntos de Santiago, La Vega y El Cibao. Dos capos en guerra. Y van a detener esta guerra porque después de acabar, ¿sabes qué? Señores, en los tiempos de antes, los nombres de los capos eran de que José Anemia. ¿Tú te acuerdas que sonaba? ¿Eh? Los proboses eran. Sí, sí, los proboses. José Anemia, Andrés Acacapa. Oye, esa hora. Sí, eran que eran proboses, pero José Anemia también. Y había otros que decían de que José Lito, La Fragancia. ¿Tú te acuerdas? La Fragancia, diablo. Esos eran los nombres que sonaban muchísimo antes. La Fragancia. En La Vega había uno que era Ernesto, que era el papá de, creo que ese de Daemon, La Mafia, que lo mataron, claro, hace muchísimo. Claro, que sí, era un duro, un duro, y lo mataron y todo. En la capital había César Pegote, Gatillo Alegre. Era antiguero de que... Estaba Florian Félix. Florian Félix. Aquí sonó pila, joselito.com. Sí. El patrón. ¡Ay, ay, ay! El don, joselito.com. Sí, que sonó pila, en serio. En su época, hasta que lo agarran y hizo unos cuantos años en Puerto Rico. Ya le serio ya. ¿Eh? Bueno, ya se retiró, joselito. Ay, viejo mío. Tranquilito, cara oque, tranquilo, un traguito. Excelente. ¿Qué trabaja, joselito.com? ¿Perdón? ¿Qué trabaja él? ¿De qué vive? Le di en la AFP a este empresa. De la empresa. Ah, le di en la AFP. De la AFP, y está tranquilo. ¿Ago también? ¿Todos los cuantos que se me acumuló? Saludopa.com. Adiós. Y le di en la AFP. Mira qué suerte, Soto. A ti no te ha querido dar. No me ha dado nada. Oye, mi madre. Joselito, tranquilo. Bueno. Los karaoke, cocinaditos. Tranquilito. Ya. No te vayas. Venga, mijo, pues. No te vayas. No te me vayas. No te me vayas. ¡Chachones! Asquerosamente pegao. Asquerosamente pegao.